Cuando hemos estado hablando nosotros realmente de la geodésica, hemos visto que había un tipo especial de geodésica, ¿verdad? Ese tipo especial de geodésica lo habíamos llamado nosotros la geodésica maximal. Maximal en el sentido de que lo que nos interesaba es que pudiese estar definida en el máximo conjunto posible. O realmente, para ser consecuente con la parte de maximal, que no hubiese ninguna geodésica que pasase por el mismo punto que tuviese un intervalo de definición mayor. También dijimos al principio, cuando dijimos toda esta introducción de la geodésica, que la idea era tratar de minimizar un cierto aspecto. Y el aspecto que queríamos minimizar nosotros es que las geodésicas son curvas, y las curvas nos permitían unir puntos de nuestra superficie. Entonces, la idea que tenemos latente con respecto a las geodésicas es si juegan ese papel que nosotros interpretamos como la recta en el plano, en el sentido de que es esa figura, elemento geométrico, que minimiza la distancia entre dos puntos. Entonces decimos, bueno, pues vamos a ver si podemos hacer algo parecido con esta geodésica. A lo mejor no nos vale cualquier tipo de geodésica, sino vamos a tener que trabajar con unas geodésicas concretas para obtener este concepto de minimización de las longitudes, para ver justamente el recorrido que hay entre dos puntos cualesquiera. Por el camino, vamos a utilizar una aplicación que es la aplicación exponencial. Y esta aplicación exponencial nos va a permitir relacionar justamente nuestros elementos de las geodésicas con una parametrización o con un cambio de coordenadas. Porque estamos trabajando realmente con elementos del plano. Como trabajamos con elementos del plano o de un plano vectorial, podemos tomar coordenadas y a ver qué cosas podemos hacer con esas coordenadas. Porque lo de siempre, en lugar de trabajar en nuestra superficie, vamos a trabajar mejor en el plano, en R2, porque ahí podemos hacer cosas. Podemos ir a otro tipo de coordenadas que no sean las cartesianas, que sean polares, que sean lo que nos apetezca. Y luego ver cómo se transformaría esa situación que sabemos hacer en el plano Euclidio a nuestra superficie. Pues eso va a ser justamente nuestro concepto aquí de los entornos geodésicos con los que vamos a trabajar. Entonces, para ello vamos a comenzar trabajando con nuestra superficie. Es decir, vamos a tener o vamos a considerar una superficie M contenida en R3, un punto suyo. Le ponemos P, por ejemplo, P perteneciente a M. El concepto que nosotros hemos estudiado asociado a este punto en la superficie es el concepto geométrico del plano tangente. Oye, pues en cada punto de nuestra superficie podemos construirnos ese plano tangente. Porque tenemos nuestra carta, por ser una superficie, podemos construirnos las derivadas parciales de esa carta, coger como base cada una de esas derivadas parciales y, o como vector normal del plano vectorial, el correspondiente producto vectorial, o simplemente como base de direcciones de ese plano vectorial, las dos derivadas parciales. Entonces, no hay ningún problema en que construyamos en este punto nuestro correspondiente plano tangente. Ahora bien, en ese plano tangente podemos construir el plano vectorial de P2M. Y ahora, el problema es, ¿este plano dónde está? ¿En qué espacio está contenido? Claro, uno piensa en plano y piensa, bueno, pues si tengo vectores, los vectores, como en un plano, tienen dos componentes. Bueno, no tiene que tener dos componentes. Tiene dos componentes cuando tomamos coordenadas. Este plano lo estamos considerando como un subconjunto de R3. Si interpretamos, si hacemos otra vez, si abuso de notaciones, es decir, es que R3 para la superficie es un espacio euclidio, un conjunto de puntos. Y para el plano R3 es el espacio vectorial. Vale, bueno, sí. Podríamos cambiar y utilizar una notación distinta como modelización, que al hablar del espacio euclidio, en lugar de llamarlo R3, lo llaman ESU3. Que sea, pero es un coñazo, tiene que estar cambiando. Lo que sí es importante es que este plano vectorial, los vectores tienen tres componentes, aunque el espacio tenga dimensión 2. ¿Vale? No hay ningún problema. Ahora, como es un espacio de dimensión 2 y estamos trabajando en un espacio euclidio que tiene definido un producto escalar, que es nuestro producto escalar usual, estándar de toda la vida, donde multiplicamos componente a componente y sumamos, tenemos también, entonces, el qué, una norma asociada a ese producto escalar. Y las normas, a su vez, me definen una distancia, que a su vez define una topología, pero no nos hace falta hablar de topología ahora mismo, ¿no? Simplemente de distancia. Entonces, hemos visto que tenemos un producto escalar, tenemos una norma y tenemos una distancia. Vale, vamos a hablar de topología. Porque tenemos, hemos mentido, había un elemento asociado a los espacios métricos con respecto a los espacios topológicos, y es que los abiertos de la topología se podían conseguir precisamente mediante las bolas abiertas de nuestra distancia. Entonces, al final tenemos todos los elementos fundamentales. Lo guay es que, dado este plano vectorial, podemos considerar dentro suya, la bola, y lo llamamos bola... En el libro lo llaman disco, porque bueno, como estoy en un plano, pues una bola en un plano es un disco, bueno, sí. La bola... Claro, es que aquí está la trampa. Vale, la bola o disco, voy a poner aquí el disco abierto, que le voy a llamar de su delta, de la parte de disco, y cómo se define. Vamos a coger aquellos vectores, tal es que, vamos a poner v flechita, tal es que la norma, la distancia que hay del vector v flechita al vector nulo, es menor que cero, que es menor que delta, que es menor que delta, y aquí es donde tenemos ese problemita con la palabra bola o disco. ¿Por qué? Porque si pensamos en R3, y pensamos en cómo son los abiertos de R3, con respecto a la distancia inducida por este producto, claro, o cualquier otra distancia, tenemos conjuntos tridimensionales, ¿verdad? Por eso hablamos de ese concepto de bola. Cuando estamos en el plano, la bola sí se convierte en ese concepto geométrico de disco. Pero aquí estamos en R3, y lo llamamos disco abierto. ¿Por qué? Porque realmente la topología con la que estamos trabajando en este plano vectorial es la topología inducida por este subespacio. Es decir, que los abiertos es coger las bolas de R3 e intersecarlas con nuestro espacio vectorial Tm, que es el plano. Por eso, ese corte de la bola tridimensional con el plano se nos genera un disco. Por eso directamente lo podemos llamar disco. ¿Qué queremos poner entonces? Este concepto de disco abierto directamente, teníamos que poner que este vector u flechita no se coge de R3, se coge entonces del espacio Tm, para indicar que efectivamente estamos haciendo la intersección de esa bola tridimensional con el plano Tm, con nuestro plano tangente. O sea que sin ningún problema, dentro de nuestro espacio vectorial, podemos coger todos aquellos vectores del plano vectorial tangente que estén a una distancia menor que delta del origen. Lo hemos puesto como u flechita menos cero, pero podríamos haber puesto directamente la norma del u flechita. Bueno, pues con esto ya vamos a poder definir lo que sería nuestra aplicación exponencial. Es decir, proposición en las condiciones anteriores. Condición. Existe una aplicación. Que podemos llamar como exponencial, vamos a poner exps, por ejemplo. Como va a estar asociada el punto P correspondiente, vamos a poner precisamente exponencial sub P, que va de este disco de su delta a la superficie M. ¿Y qué hace esta aplicación? Vamos a llamarlo que llamamos aplicación exponencial, tal que lo que verifica es lo siguiente. Por un lado, si cogemos la aplicación exponencial en ese punto P de un vector V flechita, que esté en esta bola unida, lo que hace eso es devolvernos precisamente aquella parametrización, bueno, aquella parametrización geodésica maximal, es decir, la alfa sub P, vamos a elegir la parametrización maximal que pasa por el punto P y que tiene como vector velocidad al vector V flechita y vamos a evaluarla en el punto P. Claro, realmente esto se verifica sea cual sea nuestro vector V flechita que cojamos de esta bola. ¿Qué quieres decir con el punto 1? En el valor T igual a 1. Ah, vale, vale. Sí, o sea, igual que antes elegíamos a lo mejor el valor T igual a 0, cuando poníamos nuestras parametrizaciones, pues hemos dicho en el T igual a 1. ¿Vale? Eso para cualquier vector que cojamos de nuestra bola o disco abierto de su delta, ¿vale? En particular, en particular, ¿qué ocurre si cogemos un vector que seguro que verifica esta condición, que sería la exponencial P en el 0? Pues lo que queremos es que esa exponencial en el 0, que sería el alfa P, pero flechita del 1, lo que queremos que nos devuelva es justamente el punto P. Necesitamos reparametrizando esa parametrización geodésica, de modo que en el punto 1 con el vector 0, estamos obteniendo justamente el punto P por el que pasa. ¿Vale? Otra propiedad que existe, que es un poco más geométrica, es que podemos encontrar además un abierto... ¿Cuánto le llamamos A? ¿Cómo nos pone A? Venga, vamos a poner A, a nuestro abierto, existe un abierto A, de R3, tal que el punto P está en nuestro abierto A, que realmente este conjunto A es un entorno abierto, y esta aplicación exponencial de P es entonces un difeomorfismo entre este disco abierto de su delta y a lo mejor no toda la superficie M, pero sí la superficie M intersección con el conjunto A, con ese pequeño trocito que estamos considerando. Entonces, para cada disco que cojamos de nuestro plano vectorial, eso va a ser difeomorfo a un cierto trocito de nuestra superficie. lo que sabemos entonces es que por ese punto P pasa a una geodésica, ¿verdad? Que es la geodésica maximal, que tiene estas propiedades que estamos viendo aquí. Eso estamos haciendo luego abajo porque estamos cogiendo un entorno en el plano vectorial. Entonces, ese entorno que estamos cogiendo del punto cero, estamos viendo que el punto cero se corresponde con nuestro punto P arriba porque la aplicación exponencial manda el cero, el vector cero, en el punto P. Entonces, si tengo un entorno del punto cero que es nuestro disco de su delta, como es un difeomorfismo, mi aplicación exponencial me transforma ese entorno de su delta en el conjunto M intersección con A. Como el punto P está en el conjunto A y el punto P está en la superficie M, obviamente el punto P está en la intersección de M con A. Pues a ese conjunto M con A que contiene al punto P y que es una imagen de un entorno, lo vamos a llamar entorno de qué tipo. Como pasa la curva geodésica, va a ser un entorno geodésico. Es decir, el conjunto M intersección con A suele llamarse entorno geodésico. Podemos poner del punto P perteneciente a M. Más o menos para hacernos una idea geométrica de lo que está ocurriendo, a ver si me sale bien el dibujo de la primera. Geométricamente tenemos la siguiente situación. Hacemos nuestro dibujito de superficie, estándar de toda la vida. cogemos nuestro punto P por aquí, entonces vamos a tener aquí arriba ahora nuestro plano tangente a la superficie en este punto. este sería nuestro plano tangente P P M ¿Cierto? ¿Por qué no? No, porque es el plano vectorial. No es... Exactamente. Entonces, el que he dibujado aquí realmente es el plano P más Tp. P más Tp. Exactamente, eso. Entonces, lo que estamos diciendo es que este mismo plano tendremos el plano vectorial por aquí. Entonces, oye, mira, es que resulta que tú aquí tienes este plano vectorial el que de verdad es el plano tangente TpM que es un subconjunto de R3 pero interpretado como espacio vectorial. aquí tenemos que tener a lo mejor un poquito de cuidado siempre con los abusos de notación pero bueno. Lo que estamos diciendo es que aquí dentro tendré obviamente nuestro vector 0. Entonces, dentro de ese vector 0 lo que vamos a hacer es obtener un cierto disco que este disco será nuestro disco de su delta entonces este disco de su delta me está dando todos los vectores por ejemplo este vector de aquí o este vector de aquí o los distintos elementos que tenemos que distan de ese punto 0 esa cantidad. esos son todos nuestros vectores V flechita que están en este conjunto de su delta ¿Qué hace nuestra aplicación? Nuestra aplicación exponencial lo que hace ahora es ir de este plano tangente de este disco realmente a la superficie M es decir vamos de esta parte vectorial mediante la aplicación exponencial su P y lo que estamos diciendo es que manda este punto este vector en este punto que tenemos aquí que va a ser ahora bien precisamente la exponencial su P del vector 0 ¿Y qué hace para cualquier otro vector naranja? para cualquier otro vector naranja lo que nos está devolviendo ¿Qué es? justamente habrá para yo que sé vamos a coger por ejemplo este vector V este vector V ¿Qué significa? que si yo representase a lo mejor este vector V pero situado con origen para interpretarlo en el plano fin con este vector de aquí entonces habrá por debajo una cierta curva geodésica que va a ser esa curva geodésica maximal sobre nuestra superficie de modo que para esta curva geodésica alfa sub P de V ¿Qué va a ocurrir? que en el punto 0 ¿Qué tendría que tener? pasar por el punto P ¿verdad? y justamente la derivada quien quiero que sea el vector V flechita eso es lo que estamos diciendo que puedes hacer el trabajo en la parte vectorial y luego llevártelo encima y colocarlo sobre el plano tangente afín si como origen cogemos siempre el punto P entonces vamos a tener una relación donde a partir de las distintas o de los distintos vectores que cojamos en ese plano tangente vamos a poder obtener las distintas curvas maximales que vayan a pasar o curvas geodésicas maximales que vayan a pasar por ese punto P sobre nuestra superficie ¿de acuerdo? ahora bien como estamos viendo que podemos irnos de la parte vectorial a la parte de superficie en nuestro plano afín o en nuestro conjunto afín uno puede decir bueno entonces lo que me va a interesar casi siempre es poder trabajar en la parte vectorial que es más sencillo en lugar de tener que hacer todo el trabajo en la parte de la superficie nos vamos a la parte vectorial a la parte vectorial hacemos las operaciones en la parte vectorial y luego volvemos a nuestra superficie mediante esta aplicación exponencial genial ¿qué elementos podemos estudiar nosotros entonces en nuestra parte vectorial? uno diría hombre a ver es que el plano vectorial que tenemos aquí este plano tangente el problema es que lo estamos considerando como un subconjunto de R3 ¿verdad? y ya que es un plano y sé que tiene dimensión 2 me encantaría poder interpretarlo directamente como si el espacio vectorial fuese directamente el mismo y trabajar con elementos en lugar de tener tres componentes pero que tengan dimensión 2 sean elementos que tengan dos componentes como una especie de tomamos coordenadas respecto de una base de ese espacio y todos los pesamos ya mediante coordenadas que era lo que hacíamos prácticamente siempre porque así es más sencillo trabajar con los elementos es más sencillo decir pues si tengo un espacio o un conjunto espacio vectorial de dimensión 7 pues que los elementos con los que me interesa trabajar tengan 7 componentes así es importante no decir no es que tu conjunto está dentro de un espacio que tiene dimensión 48 pero solo te hacen falta 17 componentes que es cierto que en nuestra casuística nunca nos ha ocurrido esto de tener estar trabajando en un espacio muy grande y trabajar con espacio vectorial que tenga una dimensión mucho menor como para que merezca la pena hacer este cambio aquí realmente estamos trabajando en R3 cosas que tienen tres componentes pero ya que es un plano me gustaría poder expresarlo mediante dos componentes que sabemos que va a ser posible pues justamente vamos a hacer eso lo que pasa que entonces tengo que establecer algún tipo de aplicación que vaya del plano tangente en cuál es el plano por excelencia con el que trabajamos en lugar de interpretarlo como R3 como un subconjunto de R3 vamos a trabajar directamente con R2 porque quiero una aplicación que vaya de R2 a este plano tangente que es un subconjunto de R3 vale pues vamos a coger las aplicaciones que nos interesan es decir ¿hay alguna razón histórica por la que esta aplicación se llama exponencial o por qué se llama exponencial? ¿por qué no se nos ocurre otra cosa? solo me llama la atención vamos bueno buena pregunta porque no tiene mucho sentido el nombre por eso pregunto a lo mejor hay algo detrás que lo justifica pero a ver yo quiero pensar lo que nosotros o lo que yo había visto en la carrera sobre todo es precisamente porque aquí está trabajando con una parte vectorial que la parte vectorial es lo que llamamos unos vectores libres ¿verdad? que están independientemente por ahí como flotando aunque ya haya hecho ese dibujo en realidad ese vector V no lo tendría por qué dibujar de esta forma sino que la parte vectorial ese vector V puede ser el que nos dé la gana siempre y cuando no tiene que tener como origen el vector 0 es lo que quiero decir sino que puede tenerlo dibujado en otro sitio distinto entonces claro en el momento en el que yo quiero fijar estos elementos lo que estamos haciendo realmente es elevar esta parte y colocarlos sobre el punto sobre el punto correspondiente esta aplicación exponencial realmente está diciendo pues quiero que cuando cuando cogemos el vector importante del plano vectorial que el vector importante del plano vectorial es el origen que es el que sabemos que está en todos los espacios vectoriales me devuelva el punto importante de esta aplicación que el punto importante de esta aplicación es el punto P que quien dice el punto P lo podemos identificar con cualquier otro punto que aquí decimos oye pues por ejemplo con el valor 1 o el valor ya que hemos cogido el valor 0 van identificados también con el valor 0 lo identificamos con el valor 1 y entonces me podré pensar ¿hay alguna aplicación que mande el 0 en el 1? la aplicación dice por ejemplo pero que tampoco es que tengamos así esta casuística que desconozco si ese es exactamente el motivo eso es lo que yo había visto pero puede ser una aplicación como cualquier otra vale entonces vamos a estudiar cuáles son justamente las aplicaciones buenas que nos interesa trabajar que como hemos dicho son las que vayan de R2 a nuestro espacio tangente ahora como van de un espacio de dimensión 2 vectorial en un espacio de dimensión 2 vectorial ¿cuáles eran esas aplicaciones buenas? entre espacios vectoriales posición es decir en las condiciones a la isometría vale a lo mejor no hay que irse tanto a una isometría exactamente es decir estamos diciendo que las aplicaciones por excelencia entre espacios vectoriales son las aplicaciones lineales u homomorfismos cuando esos elementos tienen propiedades adicionales hombre pues lo que me encantaría es que ya que van de un espacio que tiene la misma dimensión de partida que de llegada que fuesen aplicaciones biyectivas en ese caso nuestros homomorfismos se convertirán en isomorfismos pues si puedo trabajar con isomorfismos mucho mejor simplemente porque tengo una propiedad adicional que es nuestra biyectividad y sé que entonces que puedo identificar cada vector de R2 como plano con cada vector del plano de la gente como subconjunto de R3 perfecto pues en las condiciones anteriores reponer las condiciones anteriores para que sepamos que tenemos esta aplicación exponencial que hemos definido y M superficie y pegó un punto y bla 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 todo está exactamente igual se verifica lo siguiente se verifica por un lado que ocurre justamente si tenemos una aplicación de las buenas es decir si tengo una aplicación ¿cómo la queremos llamar? en el libro la llaman porque es la aplicación que va de R2 en el plano tangente en ese punto y realmente lo único que estamos haciendo es el proceso contrario de las coordenadas como quien dice es decir las coordenadas la aplicación coordenadas que sería aquella aplicación que a partir del vector toma coordenadas respecto de la base y entonces me devuelve las dos coordenadas que son las dos componentes me daría nuestro elemento de R2 como una aplicación coordenada es una aplicación biyectiva lo que sabemos justamente es que la inversa que es esta aplicación y realmente pero bueno que podría ser cualquier otra no tiene por qué ser las coordenadas cualquier aplicación biyectiva que vaya de R2 a tu plano tangente una de ellas es la inversa de tomar coordenadas ¿qué ocurre? si cojo esta aplicación y es un isomorfismo podemos poner si quieres por si acaso lineal para que quede claro que estamos trabajando entre dos espacios vectoriales y no decir no es que R2 era un espacio fin no no aquí estamos interpretando R2 como espacio vectorial no R2 como espacio euclidio vale pues estamos en una superficie ¿verdad? ¿cuáles son los elementos fundamentales de la superficie? ¿qué es lo que caracterizaba a la superficie? las cartas las cartas ¿verdad? y para la carta me hacen falta tres cosas me hace falta un abierto de R2 perdón un abierto de R2 ¿verdad? ¿cuál puede ser un abierto de R2? en algunos estos espacios en R2 o en TPM ¿hay alguno de esos dos conjuntos donde yo sea capaz de encontrar un conjunto abierto que esté relacionado de algún modo con el punto P? había uno de los dos conjuntos donde se era posible ¿verdad? en el plano tangente ahí hemos visto que podíamos construir nuestro disco abierto de su delta y que ese disco de su delta se relacionaba con nuestro punto P mediante esa aplicación exponencial ¿verdad? el problema es que yo necesito el abierto no en el plano tangente lo necesito en R2 ah no pasa nada porque la aplicación y es un isomorfismo en particular es una aplicación biyectiva luego existe su inversa y como existe su inversa ¿qué ocurre? que puedo calcular cuánto vale y menos uno de este abierto de su delta ¿verdad? y ahora podría decir no es que la continuidad no pasa nada nosotros hemos hecho Hilbert ¿verdad? y tenemos una aplicación lineal un operador lineal entre espacios vectoriales que tienen dimensión finita automáticamente son aplicaciones continuas mira que bien no hay problema ¿sabes? por lo tanto la antiimagen de un abierto vuelve a ser un abierto entonces tenemos aquí nuestro U que era ese abierto de R2 eso era lo que cogíamos necesito también otra aplicación la aplicación ahora ¿cuál es? la aplicación que va de ese abierto U en la superficie M ¿verdad? que habíamos llamado fin normalmente ¿cómo consigo una aplicación que vaya del abierto U en en M? ¿qué se nos ocurre? no sé pensando en la exponencial la exponencial ¿de dónde a dónde iba? iba del plano tangente del plano tangente ¿verdad? de cualquier subconjunto realmente lo podemos hacer todo lo que nosotros queramos es decir va del plano tangente en M la superficie y tengo aquí una aplicación que va de R2 en el plano tangente si necesito ir de un abierto de R2 a M ¿qué tenemos que hacer simplemente? primero vamos con la aplicación I con este isomorfismo vamos de este abierto que acabamos de definir U lo restringimos a ese abierto si queremos decir oye mi aplicación P está definida en todo R2 en particular está bien definida en este subconjunto U que es esta antiimagen y decimos vamos primero con I al plano tangente que es el plano vectorial y luego mediante la aplicación exponencial volvemos a nuestra superficie M es decir simplemente tenemos que irnos de el I compuesto con esta aplicación exponencial en el punto P ¿y qué era lo último que nos hacía falta? un abierto que tenía que estar de R3 ¿verdad? de modo que la imagen de ese phi de U tenía que ser el conjunto M intersección el abierto correspondiente que normalmente lo habíamos llamado A y acabamos de ver antes el qué que podemos encontrar siempre un abierto de modo que como la aplicación exponencial manda el conjunto de su delta de forma difeomorfa a este M intersección con A en particular manda el conjunto de su delta en esta intersección ¿verdad? por lo tanto lo que tenemos es que como abierto A podemos coger simplemente el mismo abierto que nos daba esta proposición anterior ese va a ser nuestro abierto de R3 que justamente la imagen por esa composición de este conjunto de su delta ¿verdad? perfecto entonces esta terna que tenemos aquí cumple las propiedades de una carta de la superficie es decir esto es una carta de la superficie M donde además que se verifica que el punto P está en ese conjunto es decir con P perteneciente al M intersección S abierto A entonces si te fijas ¿cómo es que se va a llamar esta carta? suele llamarse carta ¿de qué tipo? pues voy a decir geodésica no sé iba a decir geodésica pero no vale pero aquí realmente que ha sido lo fundamental encontrar esa aplicación FI ¿verdad? y la FI la hemos conseguido a partir de carta exponencial entonces mira que bien entonces se llama simplemente carta exponencial ojo la carta exponencial a lo mejor cambia en función de cada isomorfismo que tú decidas elegir no tendremos que poner siempre el mismo isomorfismo entonces va a ser una carta exponencial asociada al isomorfismo I pues perfecto podemos empezar construyendo cartas en nuestra superficie mediante esta aplicación exponencial vale pero vamos a intentar avanzar un poquito mejor y vamos a tratar de ser más específicos con estos isomorfismos realmente ¿cuál es el isomorfismo más sencillo que podemos tratar de buscarnos? para tener información sobre un isomorfismo la identidad vale ¿identidad en qué sentido? porque tenemos que tener cuidado porque si cojo la identidad la identidad es una aplicación que en R2 toma vectores que tienen dos componentes pero si yo planto el vector de dos componentes en el plano tangente no estamos trabajando bien porque para que esté en el plano tangente tiene que tener tres componentes tú dices a ver sí lo que quiero decir es que sea aquella que mande el vector importante de R2 en el vector importante del plano tangente obviamente mandan el cero en el cero pero ¿cuáles son los vectores importantes de cualquier espacio vectorial? los que constituyen la base de ese espacio vectorial entonces básicamente tú dices ¿cuál es la base más sencilla que tenemos en R2? la base canónica la formada por uno cero y cero uno no puedo coger el vector uno cero e interpretarlo en el plano tangente porque necesito que tenga tres componentes porque está visto como un subconjunto de R3 vale vamos a hacer una cosa vamos a seleccionar una base del plano tangente hombre es que la base canónica que elijemos en R2 tiene unas condiciones un poquito especiales ¿verdad? no es una base cualquiera sino que tipo de base formaba los vectores uno cero y cero uno ortonormal pues vamos a elegir también una base de tanta tangente pero vamos a elegir la que sea ortonormal y vamos a coger nuestro isomorfismo que asocie un vector de la base ortonormal en otro vector de la base ortonormal esa es la forma más sencilla es decir afinando un poquito más si cogemos es su uno flechita y es su dos flechitas que sea base ortonormal de nuestro plano tangente entonces podemos considerar el isomorfismo y que va de este R2 en el plano tangente tal que lo que voy a indicar es únicamente en lugar de tener que decir cuál es la imagen de cualquier vector voy a decir cuál es la imagen de los elementos de la base pues quiero que mande el vector 1,0 en el vector su1 y que mande el vector 0,1 en el vector su2 es decir manda cada elemento de la base en el elemento correspondiente de la base que nosotros queramos vale pues que en esta situación ¿qué podemos hacer? podemos estudiar cuáles son los coeficientes fundamentales asociados a esta primera forma fundamental ¿verdad? ¿por qué? ¿qué ocurría con la forma fundamental? que realmente era un producto escalar de los elementos que teníamos en el plano tangente ¿cierto? entonces ¿cómo obtenemos la forma fundamental de esos elementos? tienen sus coeficientes fundamentales que serían el g1,1 en un determinado punto el g2,2 en un determinado punto y el g1,2 que es lo mismo que el g2,1 ¿vale? entonces aquí donde hay un poquito de abuso de notación a lo mejor ¿por qué? realmente estos coeficientes fundamentales ¿cómo se obtienen? son precisamente el resultado de hacer el producto escalar con los elementos claro entonces ¿en qué punto es en un punto u ¿verdad? dependiendo del punto en nuestra superficie obtenemos eso ahora tú dices claro es que para obtener el punto p ¿qué estamos haciendo? estamos yéndonos con esa carta que esa carta comenzaba en ese abierto y menos 1 de su delta cogíamos un punto u de ese abierto y menos 1 de su delta íbamos al plano tangente y componíamos con la exponencial para llegar a la superficie esa es nuestra aplicación phi entonces lo que teníamos que colocar era el valor u lo que ocurre es que claro el valor u normalmente hemos puesto simplemente la u pero en realidad esa u podía ser un vector ¿no? porque estamos como un subconjunto de r2 y aquí estamos con una parte o estamos haciendo esa interpretación lineal como espacio vectorial de esos elementos lo digo únicamente porque nosotros todo el rato cuando hemos hecho los coeficientes y hemos cogido nuestro abierto u con tenión r2 luego al poner el elemento u perteneciente a u mayúscula no le hemos puesto la flechita ¿verdad? pues me he dicho ¿qué más da? ¿un subconjunto de r2? sí ¿que lo quieres interpretar como vector o como punto? yo que sé ¿qué más da? porque no nos interesa ver esa estructura lineal aquí precisamente si estamos centrándonos en esa estructura lineal que tiene porque estamos construyendo un isomorfismo que va de un espacio vectorial en un espacio vectorial ahora ¿qué valor es el que nos daba el punto p? ¿cuál es el valor importante? para recuperar el punto p la exponencial tenía que evaluarla en el vector 0 ¿verdad? oye no hay problema porque justamente como tengo un isomorfismo en particular es un homomorfismo el 0 lo manda en el 0 por lo tanto si cojo el 0 que está en ese i-1 de su delta la imagen va a ser también el 0 y la exponencial p en el vector 0 es el punto p o sea que para obtener nuestros coeficientes fundamentales en el punto p ¿dónde tendríamos que estar evaluando estos coeficientes fundamentales? en el 0 y aquí donde entra la duda es decir ponemos 0 ponemos 0 flechita el libro pone 0 flechita para decir oye mira que aquí nos estamos teniendo en cuenta esta estructura vectorial genial que tú dices es que yo no he puesto nunca la flechita y no me apetece ponerla sana pones el 0 sin flechita pero teniendo en cuenta que no es el valor 0 que es el punto 0 0 o el vector 0 0 sin problema ¿vale? lo guay lo que queremos decir es que mediante esta carta exponencial lo que tenemos justamente es que los coeficientes porque estos coeficientes fundamentales son los asociados a esta carta exponencial valen 1 1 0 es decir esto de aquí son los coeficientes fundamentales asociados a la carta exponencial que esto está genial porque entonces ¿cuál es la matriz asociada a esa primera forma fundamental? la identidad mira que fácil entonces es súper sencillo realizar estos cálculos ¿se entiende? venga como consecuencia de todo esto vamos a ser capaces entonces de empezar a relacionar puntos entre sí porque de momento solo hemos cogido un único punto la pregunta es si yo tengo más de un punto ¿puedo moverme de punto a punto mediante estas geodésicas? sí que vamos a ser capaces de hacerlo es decir proposición vamos a considerar ahora nuestra superficie y dos puntos es decir sean M contenido en R3 superficie y un punto P de esta superficie entonces para todo punto me va a dar el punto Q y ahora ¿cuáles son los entornos guay que hemos visto nosotros precisamente? los entornos guay han sido la imagen la imagen de este entorno que son los entornos geodésicos pues siempre que tenga un entorno geodésico y coja un punto de ese entorno geodésico la gracia es que vamos a ser capaces de encontrar una geodésica que una esos puntos es decir es decir para todo punto Q de un entorno geodésico del punto P existe una geodésica que vamos a poner entre comillas que vamos a poner un entorno geodésico es decir podemos ver que une entre comillas porque que una significa simplemente que P y Q pertenecen a dicha geodésica es decir a lo mejor yo no tengo garantía de que si cojo dos puntos cualesquiera de mi superficie de que vaya a ser capaz de encontrar una curva curva seguro pero una geodésica que pase por esos puntos no sé lo que si vamos a ser capaces de encontrar es que si nos reducimos a un subconjunto suficientemente cercano del punto P con buenas propiedades y esas buenas propiedades es que no sea un entorno inducido por la topología relativa de R3 sino que sea un entorno geodésico entonces todos los puntos que estén dentro de ese entorno geodésico van a ser capaces de encontrar curvas geodésicas que pasen por ese nuevo punto que he elegido y por el punto P que ya habíamos tenido prefijado ¿bien hacéis? ¿esto que nos va a permitir entonces? nos va a permitir irnos y decir vamos a trabajar entonces en lugar de la superficie como siempre en la parte vectorial ya hemos hecho un primer trabajo en la parte vectorial que nos permite obtener las cartas exponenciales ahora ¿qué podemos hacer? cambiar las coordenadas es decir a lo mejor me interesa trabajar con coordenadas diferentes ¿por qué? porque realmente estamos trabajando en una superficie esta superficie es un subconjunto de dimensión 2 de nuestro subconjunto o nuestro espacio total R3 por lo tanto debería poderse parametrizar mediante dos parámetros que pueden ser dos parámetros U y V lo que nos apetezca ¿vale? y si tratamos de elegir unos parámetros un poquito mejores es que las coordenadas los cambios coordenadas que nosotros conocemos son coordenadas estándar rollo cartesiana conocemos cambios polares conocemos cambios cilíndricas conocemos cambios féricas esos son más o menos los que tienen nombre propio y diría ¿y qué hacemos aquí? porque claro como estoy en R2 o estoy en un espacio de dimensión 2 los cambios que yo conozco son los cambios a coordenadas polares pero para eso tengo que estar en R2 y no estoy en R2 estoy trabajando en subconjuntos que tienen dimensión 2 que no es exactamente lo mismo que R2 ¿hay algún modo de en lugar de estar en mi superficie irme a R2? sí mediante esa aplicación exponencial precisamente la aplicación exponencial lo que te está diciendo es ¿te encantaría hacer las cosas en tu superficie? no te preocupes hazlo en la parte vectorial y luego yo me encargo de volver a tu superficie de forma adecuada con esta aplicación exponencial y lo guay de trabajar en R2 es que en R2 sí que sabemos realizar cambios a coordenadas polares mediante el módulo del vector y el ángulo que forma ese vector con el eje horizontal por ejemplo pues vamos a ver cómo podemos definir todos esos conceptos en R2 y luego recuperarlos en nuestra superficie y ese recuperamos la información nos va a permitir hablar de qué tipo de coordenadas polares coordenadas polares geodésicas que es únicamente haz lo que tú sabes hacer en el sitio en el que lo sabes hacer y ahora con esta aplicación que te acabamos de definir te vuelves para atrás ah vale genial es como todo no hagas las cosas en tu superficie hazlas en otro sitio que tú controlas y luego te vuelves para arriba no te preocupes ¿vale? pues vamos a hablar precisamente de nuestras coordenadas polares geodésicas perfecto entonces de nuevo consideremos nuestra superficie es decir consideremos M contenido en R3 que va a ser nuestra superficie vamos a coger un punto P perteneciente a la superficie donde vamos a hacer todo ese estudio y ¿qué necesitamos del plano tangente? ya que es un espacio vectorial y dimensión 2 vamos a cogernos justamente una base adecuada ¿qué base adecuada? hombre por coger vamos a coger una base ¿cierto? normal es decir vamos a coger los vectores E1 flechita y E2 flechita lo que nos interese que formen una base ortonormal de nuestro plano tangente vectorial en el punto P vale ¿qué vamos a hacer capaces de encontrar entonces? sabemos que podemos tener una carta que es una carta exponencial ¿verdad? ahora vamos a cambiar el tipo de carta y vamos a especificar cuáles son los abiertos que nosotros queremos es decir dado un delta mayor que 0 podemos obtener la carta de M dada por una carta ¿dónde? si lo pensamos en coordenadas polares ¿cuál sería el abierto correspondiente? en lugar de ese abierto de su delta ¿cuáles son las coordenadas que nos interesa trabajar? si hago ese cambio de coordenadas el radio entre donde y donde varía es decir cógete el abierto de su delta y expresa ese abierto de su delta en polares ¿cuál sería la expresión en polares? entre 0 e infinito varía el radio bueno pero estamos diciendo que era un disco que tenía radio delta ¿verdad? entonces el radio hasta donde iba a llegar entre 0 y delta exactamente tendríamos que especificar aquí pondríamos entre 0 y delta ¿verdad? y luego el ángulo ¿entre dónde y dónde varía? puede ser cualquier cosa puede ser cualquier cosa ahí te doy la razón siempre y cuando des una vuelta completa entre 0 y 2 pi normalmente por capricho convenio solemos poner entre menos pi y pi vale es que es verdad que tú dirías eh nos ha dado la vuelta completa es tu disco con una rayita en media ya bueno porque lo ponemos así para que esto sea un abierto no pasa nada ¿vale? y ¿qué necesitamos? para que sea una carta me falta la aplicación correspondiente ¿verdad? y me falta el abierto pues mira vamos a hacer una cosa vamos a coger de momento normalmente poníamos una aplicación pi en el libro la llaman psi por cambiarla yo que sé por si te agobia la fi de repente y te cogen un abierto G en lugar de llamarlo A o B o lo que sea donde lo que está claro es que el abierto U de R2 lo tenemos este conjunto de aquí tenemos que especificar quién es cada una de estas dos cosas pues mira es muy sencillo G es un subconjunto de R3 que sea un conjunto abierto aquí no nos quebramos mucho la cabeza el problema viene en cómo se define esta aplicación psi pues claro si estamos haciendo esta parte de coordenadas polares por así decirlo lo que significa es que las dos coordenadas en lugar de ser unos parámetros U y V hará los parámetros en polares serían el radio Rho y el ángulo tita o alfa no vamos a poner alfa porque alfa lo hemos guardado normalmente para las parametrizaciones vamos a poner tita por ejemplo la pregunta es ¿cómo se define esta aplicación Rho tita? donde el Rho toma valores entre 0 y delta y el tita toma valores entre menos pi y pi pues precisamente lo relacionamos con esa parametrización maximal que pase por el punto vamos a coger la parametrización maximal alfa que pasa por el punto P y ahora ¿qué vector vamos a elegir? tú dices cojo un vector V flechita que tiene que estar ¿dónde? en el plano tangente ¿verdad? sí vale pero espérate como estás en el plano tangente y conoces una base ortonormal del plano tangente sabes que ese vector voy a ir haciendo unos cambios y los voy a ir borrando tú dirías cojo un vector V flechita ¿verdad? dice wait como este V flechita está en este plano tangente y esto es una base de tu plano tangente puedo expresar este vector como unos escalares lambda 1 por el E sub 1 flechita más lambda 2 por el E sub 2 flechita ¿verdad? oye pero es que resulta que lambda 1 y lambda 2 son las coordenadas ¿verdad? y si hago un cambio a coordenadas polares se precisa de perfectamente qué aspecto tienen esas coordenadas ¿verdad? ¿cuáles son las coordenadas en el cambio a polares? sería ro por el coseno del ángulo que forman y ro por el seno del ángulo que forman ¿verdad? ah pues justamente eso es lo que vamos a hacer finalmente en lugar de colocar el vector v o descomponerlo en coordenadas cartesianas respecto de esta base vamos a expresarlo mediante esas coordenadas polares que sería pues aquí aparece la combinación se me aparece mucho el p al ro vamos a poner así un poquito curvadito ro coseno de tita por ese vector de la base es 1 este realmente es este coeficiente o coordenada lambda 1 respecto de esta base más el ro seno del tita por el vector ortonormal es u2 de la base eso es lo que estamos haciendo aquí precisamente ¿se entiende? sí y aquí cerramos nuestro elemento que tú dices oye espérate porque ¿qué ocurre con este alfa que tenemos aquí? que este alfa lo podemos relacionar también justamente con qué tipo de aplicación me he puesto aquí con la aplicación exponencial ¿verdad? ¿y cómo relacionamos esto con la aplicación exponencial? realmente es la exponencial ¿dónde? evaluada en este vector ¿verdad? entonces si cogemos precisamente esto evaluado en el punto 1 lo que obtenemos es precisamente la aplicación exponencial del punto P pero evaluada ¿en qué vector? en este vector que tenemos aquí abajo que sería el vector rho coseno de tita lo de hacerlo curvadito para distinguirlo del punto P coseno de tita es u1 más el rho seno de tita es u2 bien bien hasta ahí lo único que estamos haciendo es decir cogemos como parametrización como la aplicación si lo que hace es ir de tu abierto y te devuelve justamente la geodésica maximal que tiene la dirección de este vector pero expresada en coordenadas polares entonces ¿cómo crees que va a llamarse esa carta? en lugar de carta exponencial ¿cómo estamos expresando nuestro vector? en coordenadas polares para llamarse carta de coordenadas polares es decir la carta anterior tampoco es que aquí seamos muy raros con los nombres simplemente para acordarnos la carta de anterior se llama carta de coordenadas polares pero que claro si simplemente le pongo coordenadas polares a lo mejor pienso que son las coordenadas polares normales de R2 y aquí estamos trabajando con la geodésica maximal ¿verdad? vamos a llamarlo carta de coordenadas polares geodésicas ¿qué le ocurre? que tenemos que indicar cuál es el punto de origen por el que pasan ¿verdad? es decir con origen en el punto P pero fíjate y aquí hay un problema que no ocurría antes con la carta exponencial y es que hemos elegido una base ortonormal del plano tangente entonces estamos tomando coordenadas respecto de esa base ortonormal lo cual significa que si cambiamos la base ortonormal a lo mejor también cambia la correspondiente carta eso hay que tenerlo en cuenta es decir un poquito nota la carta la carta depende de la base ortonormal dada por los vectores es uno flechita y el es dos flechita elegida pues claro como tomamos coordenadas respecto de esa base pues obviamente en el momento en el que cambias las coordenadas es posible que cambien también los correspondientes o sea en el momento en el que cambia la base que cambien las correspondientes coordenadas si te fijas cuando hemos cogido la carta exponencial que ocurría con la carta exponencial que para esta carta exponencial cuáles son las coeficientes fundamentales uno uno cero eran preciosos porque nos daban la matriz identidad que puede ocurrir entonces cuando trabajemos con esta otra carta que es la carta geodésica o de polares de oposición en las condiciones anteriores los coeficientes fundamentales asociados a la carta de coordenadas he escrito un nombre al final carta de coordenadas polares geodésicas verifica que ahora abrimos a cambiar la notación y porque cambiamos la notación porque normalmente que poníamos el g11 ¿verdad? y antes que poníamos el u en una carta general ¿cierto? y en la carta exponencial ah pues como me interesa darle ese carácter un poquito vectorial lo que hacemos es que para especificar y que quede claro vamos a utilizar la notación vectorial y ponemos aquí entonces el 0 flechita ¿vale? pero es que ahora ya no estamos con esta carta exponencial estamos con la carta de coordenadas polares ¿y cuáles son los parámetros importantes en coordenadas polares? ese radio ro y ese ángulo tita entonces ahora pondríamos que los parámetros son ro y tita y le ponemos flechita no, no le ponemos flechita entonces por eso digo que la notación la puedes cambiar un poco en cuanto a hacer mínimos abusos de notación dependiendo de que te interesa poner simplemente no pasa nada si somos muy formales pues habíamos dicho oye pues mira o siempre con flechita o siempre sin flechita y siempre ponemos las dos coordenadas y a veces no las ponemos a veces ponemos una a veces ponemos sí pero bueno salvo eso lo que ocurre es que el primer coeficiente fundamental el g11 funciona bien y vuelve a ser uno anda y el g12 ¿qué le ocurre? que vale cero esto es para cualquier ro que cojamos de este intervalo menos pipi y tita que coge ya lo estaba pensando para cualquier ro que cojamos del cero delta y el tita que lo cojamos del menos pipi pero de los otros coeficientes fundamentales del g22 no sabemos a priori que ocurre con él lo que si obtenemos información es para el primer coeficiente fundamental vale lo guay es que estas coordenadas polares nos van a permitir introducir un concepto que es el concepto de arco de geodésica porque los arcos de geodésica o realmente las curvas geodésicas son curvas que aunque dependen de un parámetro se están moviendo dentro de una superficie que depende de dos parámetros aquí si te fijas realmente para trabajar entonces con una curva podría tratar de decir y si parametrizamos la superficie en dos parámetros que tengan que ver con estas coordenadas polares y lo que hacemos entonces quedarnos únicamente con uno de esos parámetros constantes podría ser una opción como si hiciesen una especie de mallado y decir oye pues un modo de trabajar con rectas en el plano sería coger todas las rectas verticales y todas las rectas horizontales y entonces ¿cómo conseguimos todas esas rectas verticales horizontales? en la parametrización x y de una de esas dos componentes o coordenadas importantes que son las coordenadas cartesianas hacemos una constante y la otra no lo mismo podemos hacer con curvas en el plano que tengan que ver con coordenadas polares también puedo expresar mi plano en lugar de mediante rectas verticales y rectas horizontales mediante rectas que partan del origen y circunferencias volvemos a recubrir todo el conjunto ¿verdad? y entonces lo que estamos diciendo es que cada una de esas curvas se pueden obtener dándole un valor constante a cada uno de esos parámetros si fijas el ángulo lo que obtienes es una semirrecta que parte del origen si fijas el radio lo que obtienes es una circunferencia que tiene ese correspondiente radio entonces otra forma de particionar el conjunto R2 utilizando en lugar de rectas verticales horizontales estas curvas o semirrectas ¿vale? pues lo mismo vamos a hacer con esa superficie lo que pasa que ¿qué va a ocurrir? si lo hago en el plano R2 lo puedo recuperar a la superficie mediante esa aplicación exponencial y lo que ocurre es que lo que representaba una semirrecta en el plano o representaba una circunferencia en el plano al recuperarlo a la superficie M mediante esa aplicación exponencial van a ser una curva asociada a esa semirrecta o una curva asociada a esa circunferencia pero no van a ser curvas cualquiera van a ser curvas geodésicas que es lo guay entonces vamos a coger una en concreto que es cuando fijamos el valor del ángulo que nos va a dar lo que serían nuestros arcos de geodésica definición en las condiciones anteriores en las condiciones anteriores esto es únicamente para que yo no te haya que escribir tanto todo el rato se define el arco de geodésica como la imagen o vamos a ponerle por ejemplo que es el conjunto de M que va a ser cogemos la imagen si porque si es la aplicación que hemos dicho que teníamos en nuestra carta de coordenadas polares geodésicas que iba de ese abierto a la superficie M y que vamos a hacer vamos a fijar el ángulo es decir vamos a coger la imagen de todos los pares que sean ρ y t sub 0 tal es que el ρ varía entre 0 y delta y vamos a coger y vamos a coger la imagen por esa aplicación vale pues entonces si te fijas de qué parámetro de los dos depende este arco de geodésica del ρ del ρ que el ρ quien es en polares nr2 sería el radio el radio y el tita sub 0 quien sería un ángulo fijo el ángulo fijo y si yo dibujo la recta que pasa por el origen que forma ese ángulo tita sub 0 en realidad esa inclinación que representa la pendiente de esa recta ¿verdad? pues entonces tiene sentido que este arco de geodésica se llame el arco anterior se llama geodésica de quien depende del radio pues radial y que representa el tita sub 0 una pendiente en la recta pues entonces va a ser dependiente tita sub 0 te digo que aquí no nos quebramos mucho la cabeza con los nombres sino más o menos si tiene sentido lo que ocurría en el redón pues vamos a intentar heredar ese nombre también para la superficie donde estemos trabajando pues lo guay es que estas geodésicas radiales van a ser precisamente aquellas que minimicen la distancia entre puntos que era lo que nos interesaba es decir proposición aquí sea m contenida en r3 nuestra superficie vamos a coger p un punto en nuestra superficie y p la carta o una carta carta de coordenadas polares coordenadas polares geodésica para un cierto entorno geodésico del punto del punto p entonces tomemos un punto q que va a ser perteneciente a la imagen o de esa aplicación psi que es la que está en esta carta no tenía que haber puesto en la aplicación pero bueno la carta psi o la aplicación psi es la que está en esta carta de coordenadas polares que esté justamente en la imagen de ese abierto es decir la imagen del 0 delta por el menos pipi ¿de acuerdo? que es lo mismo que decir que esto esté en la intersección de M con ese abierto G que está en nuestra carta que sería el M intersección este G abierto me da igual que lo ponga como psi de U o como M intersección con el abierto correspondiente porque es lo que verificaba la carta bueno pues se tiene que la geodésica radial tiene la mínima distancia es decir ¿cómo lo ponemos? la distancia entre el punto creo que pusimos P y Q de ¿cómo lo pongo aquí? de C que no es de C normalmente pusimos aquí dentro la parametrización de esa geométrica de esa geodésica o de ese oscuro ¿verdad? pero bueno la longitud entre los puntos P y Q de la C que es aquí la geodésica radial es siempre menor o igual que la longitud entre P y Q de cualquier otra parametrización alfa para cualquier alfa que sea que sea una parametrización que vaya de I en R3 de modo que esto es una parametrización regular de una jerésica que verifica que verifica que tanto el 0 como el 1 son puntos de nuestro intervalo y lo tenemos por caprichos únicamente porque así podemos pedir que alfa de 0 sea el punto P que es el que no se le gustara y entonces ¿cuál queremos que sea el punto alfa de 1? el punto Q pero bueno ya te digo que si no te gusta 0,1 pones un T sub 0 un T sub 1 de modo que pase por esos dos puntos es decir cualquier parametrización regular que pase por esos puntos donde obviamente está contenida en esa carta de coordenadas polares en ese entorno geodésico del punto P es decir tal que la imagen de ese entorno del aquí podemos poner el 0,1 lo ponen cerrado en el 1 únicamente porque no nos afecta que realmente pues tenía que ser un abierto pero bueno no pasa nada porque lo cerremos porque puede continuar por la derecha nuestra parametrización sin ningún problema no pasa nada porque lo dejemos abierto o cerrado realmente que simplemente puede decir oye si lo pongo cerrado es porque en realidad puede haber una extensión por la derecha y que tu geodésica continúe más allá del punto Q sin ningún problema mínimo que pase por el punto Q que a lo mejor no tenga que finalizar en ese punto Q lo que queremos es que esta imagen efectivamente esté contenida en este entorno que estamos consiguiendo es decir en este entorno si del 0 delta por menos pi pi que como digo lo puedes poner si quieres como el M intersección con G que esté en ese entorno geodésico lo que nos dice este resultado es que justamente las geodésicas radiales que pasan por esos puntos son las geodésicas que minimizan la distancia entre los puntos correspondientes no debe haber ninguna curva que pase por esos puntos que tenga una distancia menor que esta geodésica radial o sea que resulta que el modo guay de por así lado hacer un mallado de nuestra superficie no es mediante rectas horizontales y verticales es realizar ese mallado esa descomposición del plano mediante semirrectas y circunferencias y trasladarla a la superficie correspondiente porque eso nos va a permitir obtener la menor distancia entre los puntos dados de nuestra superficie ¿vale?